Hoy en nuestro miércoles de actividad física, clase en vivo de yoga para todos ustedes. Le vamos a dar una vez más la bienvenida a nuestra querida profe Vale Bavini. Bienvenida Vale, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien acá, esperando este día. Bien, nosotros también. La gente también, nuestro público también. Es un placer venir acá, los que están del otro lado no se dan cuenta, pero acá es hermoso como se vive todo, así que gracias. Gracias, Vale, gracias a vos. Bueno, les traigo hoy, vamos a trabajar en las caderas. La gente dice, uy, las caderas, yo no tengo flexibilidad, cómo me duele. Allá vamos, a hacer una rutinita. Perfecto. Les quiero compartir algo antes de empezar. Parece que cuando me subo al auto, tengo como una inspiración y algo me viene, entonces tenía que compartir esto con ustedes. Estamos como en una época donde todo el mundo está, noto, como que hay mucha angustia, mucha cosa, mucho, viste esto, de querer tirar la toalla, de no saber si estamos haciendo las cosas bien. Lo escuchábamos a Jairo, 50 años de trayectoria y uno no sabe cuánto tiempo va a hacer cada actividad. Entonces, les digo algo que me sirve a mí, quizás les sirve a ustedes. Cuando se sienten que no pueden más, que van a tirar la toalla, que no saben más qué hacer con su vida, se sientan. Un ratito, cinco minutos, una musiquita que les guste, respiran, conectan ahí con lo interno y les juro que llega la luz. Y cambia. Así que cinco minutitos, se sientan, respiran y van a ver cómo la toalla la doblan, la cuelgan y siguen. Así que bueno, dicho esto, vamos a mover las caderas. Dale, vamos con eso. Muy bien. Vamos a comenzar como siempre buscando un poquito de toma de conciencia. Para eso, ah, hoy les voy a decir, si tienen una sillita cerca, déjensela, porque por ahí si pierden el equilibrio, está bueno que la tengan. Perfecto. Vamos a pararnos, a tomar esta postura Tadasana, la postura de la montaña, completamente erguidos. Separen los deditos de los pies, suelten sus brazos al costado del cuerpo. Y sientan como que el tope de la cabeza quiere crecer hacia lo alto, permitiendo esa conexión tanto con la tierra como con el cielo. Y tómense estos pequeños segunditos de una respiración profunda. Al cerrar los ojos, lo que hacemos es ir hacia adentro. Entonces nos olvidamos un poquito de los estímulos externos, esos que nos sacan todo el tiempo. Así que inhalen y exhalen profundamente por la nariz. Y permitan realmente ir a ese mundo interno, que ahí está todo. Luego de tomarse un par de respiraciones profundas, vamos a desperezarnos un poquito. Separen un poquito sus pies, eleven los brazos por los costados, entrelacen los dedos, girando las palmas hacia el cielo. Y busquen desperezarse, moverse un poquito hacia los lados. Lo que el cuerpo vaya necesitando para activar, para despertar. Lleven la mirada hacia sus manos. Vamos a arquear un poquito la columna. Y vamos a llevar el mentón hacia el pecho. Los brazos descienden por delante, empujando hacia el frente. Bien redondita ahora la columna. Traigan la pelvis hacia adelante. Undan el ombligo, undan el pecho. Y muévanse de la manera que el cuerpo lo necesite. Simplemente para activar y decirle a nuestro cuerpo que estamos listos para estas caderas que vamos a mover. Vamos a necesitar una buena separación de nuestras piernas. No tengan miedo de separar las piernas. Como les decía, si tienen una sillita, úsenla. Es importante para el apoyo. Vamos a buscar esa máxima extensión posible de nuestras piernas. Y vamos a abrir nuestro pie izquierdo, buscando que el talón esté justo en el centro del pie de atrás. Es importante las líneas para poder acomodar. Van a llevar las manos a sus caderas y van a revisar que estén mirando hacia el frente. Y vamos a ir buscando una flexión profunda de la pierna izquierda. Es normal que ustedes vean que la rodilla va a pasar el talón. Si eso sucede, separen un poquito más y busquen realmente la línea entre la rodilla y el talón. Luego de eso, sí, centramos las caderas para sentir este trabajo. La pierna de atrás está completamente firme y extendida. Vamos a buscar nuestros brazos en cruz y la mirada va a ir a la mano izquierda. Como si fuera un guerrero. Esta es la postura del guerrero. Entonces, como guerrero, estoy ahí, enfocándome para disparar. Entonces, busco una profunda flexión y voy a sentir que mi cadera empieza a trabajar. Vamos a extender esa pierna elevando los brazos. Si no puedo hacerlo con los brazos, las manos en la silla están perfectos. Exhalando nuevamente, buscamos la profunda flexión. Chequen siempre que esa rodilla no pase el talón. Inhalando volvemos al centro, empujamos la cadera hacia izquierda. Y exhalando nuevamente aumentamos, tratando de bajar siempre un poquitito más. Lo repetimos una vez más. Inhalando al subir. Exhalando al bajar y nos vamos a quedar. El codo se va a ir sobre la rodilla y vamos a buscar elevar nuestro brazo derecho. Fíjense que la mirada por ahora está en el suelo. Estamos buscando aumentar esa flexión. Vamos a tratar de acercar nuestro brazo de arriba. Puede suceder que me cueste muchísimo, entonces lo puedo mantener en la línea. Sostengan, respiren y desciendan la cadera. Volvemos suavemente. Fuerzan la pierna para poder subir. La mano derecha se va a ir hacia atrás y vamos a elevar ese brazo izquierdo. Voy a buscar extender todo mi lateral izquierdo. Trato de aumentar la flexión en la rodilla izquierda. Regresamos y estiramos la pierna. Respiren. Nos vamos a ir al triángulo como si hubiera una pared por delante y otra por detrás. Despacito. No hay que buscar muchas pretensiones. Simplemente cada uno donde pueda llegar hoy. Quizás llego a la pierna. Quizás llego al suelo. Pero el trabajo consiste en empujar el torso hacia atrás, la pelvis hacia adelante. Fíjense esto. La línea de los brazos. Un brazo sobre el otro. Suavemente. Lentamente la mirada gira hacia la mano de arriba. Respiren. Inhalamos. Y con la fuerza del lateral derecho volvemos arriba. Vamos a abrir también nuestro talón derecho. Cuidado acá para perder el equilibrio. Y vamos a buscar flexionar ambas rodillas. Profunda la flexión. Voy a buscar empujar mis rodillas hacia atrás. Normalmente las rodillas tienden a cerrarse. Entonces el trabajo está en empujar hacia atrás. Buscamos una buena flexión. Elevamos los brazos por los costados. Las palmas de las manos se miran y los hombros se alejan de las orejas. Cuidado acá. Vamos a bajar con la flexión de las rodillas buscando una mesita en la espalda. Puede crujir la cadera. Sostengan. Aflojamos suavemente al suelo. Extendemos piernas. Cerramos los pies paralelos. Y simplemente nos dejamos caer. No se preocupen si llegan muy abajo, muy arriba. No pasa nada. Flexionamos rodillas. Y vértebra, vértebra. Con mucho control comenzamos a subir. La cabeza es lo último que va a llegar arriba. Trabajamos con la otra pierna. Abrimos el pie derecho. Buscamos las líneas que trabajamos antes. Y aumentamos la flexión de la rodilla derecha. Inhalando, estiramos pierna derecha. Empujo la cadera hacia derecha. Y exhalando, intento aumentar la flexión. La mirada va a ir acompañando el movimiento para también activar cervicales. Mirada al frente al inhalar. Y al exhalar, aumento la flexión. Vamos con la última. Inhalo y subo. Profunda la respiración para que pueda sostener. Fíjense que la pierna de atrás no se muera. Está firme y sosteniendo. Codo sobre rodilla. La mirada al suelo. Elevamos el brazo izquierdo bien arriba. Sostengan. Empujen el torso hacia atrás. Permitan que la cadera descienda. Y firmezan la pierna de atrás. Volvemos arriba. Fuerzan el muslo para sostener. Y nos inclinamos hacia atrás. Respiren. Vamos a estirar la pierna. Ya sé que duele. Nos vamos al triángulo. Una pared por delante y por detrás. Y suavemente. Lejos primero hacia el costado. Y despacito. Donde lleguen. No importa si están en la rodilla. No pasa nada. Cada uno donde el cuerpo hoy les permita. El giro de la cabeza al final. Torso hacia atrás. Pelvis adelante. Con una inhalación. Suave el regreso. Suave el regreso. Eso es. Cerramos los pies paralelos. Soltamos el torso hacia adelante. Y con mucho cuidado. Vamos a buscar juntar un poquito nuestros pies. Cuidado acá con las rodillas. Si hay molestias. Vayan despacito. Flexionando sus rodillas. Pueden balancearse hacia los lados. Despacito. Cuidando sus articulaciones. Acá puede pasar que los talones no apoyen en el suelo. No pasa nada. Se quedan con los talones arriba. Las manos en el piso y esto busca empujar las rodillas hacia atrás. Si tengo más control, puedo llevar las manos al centro del pecho. Pero si no puedo, no pasa nada. Me quedo con las manos en el suelo. Me quedo con los talones arriba. El trabajo está en poder desbloquear esa cadera. Entonces, empujo. Respiren profundamente. Vamos sintiendo esa cadera como se ha desbloqueado. Manos al suelo. Extendemos piernas. Cerramos pies paralelos. Y tómense dos respiraciones. Un trabajo muy intenso, muy fuerte. Flexionamos rodillas. Elevamos brazos por los costados inhalando. Las palmas se unen. Y descienden al centro del pecho. Cerramos los ojos. Dos respiraciones profundas. Y antes de cerrar nuestra práctica, no se olviden de agradecer por lo que quieran, por lo que sientan. Siempre hay algo por agradecer. De mi parte, gracias por recibirme una vez más. Gracias a todo el equipo, a los chicos. Gracias, un placer. Espero verlos prontito. Les mando un beso enorme y que tengan un bello día. Espectacular, Vale. Buenísimo, cogemos siempre nuestra rutina de yogas. Hoy, secuencia de apertura de caderas. Va a quedar subida a nuestra página de Instagram, por supuesto, también para que la puedan volver a repetir desde sus casas. Y también la invitación a seguir la página de Instagram de Vale Espacio Silvestre. Oc, de esa manera la van a encontrar para poder mantenerse en contacto con ella. Gracias, Vale. Un placer. A ver cuando vienen a tomar clases de yoga. Lo necesitamos. Te digo que no vendrían bien. Gracias, Vale. Un placer como siempre.